Hola, quiero mostrarte en este vídeo que actualizar a la última versión estable de PrestaShop de la rama 1.6 es un proceso muy sencillo si observas una serie de pasos. Primero y muy importante, hacer una copia de seguridad. Como PrestaShop no incluye un módulo gratuito específico para realizar una copia completa de seguridad de tu tienda, solamente de la base de datos, lo recomendado es que desde tu panel de hosting utilices alguna herramienta que te permita hacer una copia de seguridad completa para descargarla luego. Una opción es hacer una copia de seguridad manual comprimiendo los archivos y carpetas de tu instalación de PrestaShop, descargándolas a tu ordenador y desde tu panel de hosting bases de datos a través de phpMyAdmin exportar la base de datos de la tienda en concreto. De esta manera te garantizas que tienes los archivos y carpetas y la base de datos. Hecho esto, lo siguiente es loguearte en el backoffice de tu PrestaShop y en este caso vemos que tenemos aquí una instalación basada en la versión 1.6.1.18, que es la versión anterior a la actual a la que vamos a actualizar, que es la 1.6.1.19. De hecho, si vemos aquí en el frontal del backoffice, nos indica que hay una actualización pendiente y nos dice cuál es la versión pendiente a la que podemos actualizar. No hace falta descargarse la versión, simplemente hay que venir a parámetros avanzados, un click upgrade y antes de hacer esto no está de más que pases primero por módulos y te aseguras de que el módulo de un click upgrade, actualización en un click, está actualizado a la versión estable que ahora mismo es la 1.6.8. Esto lo puedes hacer desde módulos, filtramos con el buscador un click y aquí vemos actualización en un click y vemos que está en la versión 1.6.8, correcto, no hace falta hacer nada. Si estuviese en la 1.6.7 o anterior aparecería aquí la opción actualizar en color amarillo anaranjado y habría que actualizar primero este módulo. Posteriormente sí podemos ir entonces a parámetros avanzados, un click upgrade y poner la tienda en mantenimiento. Vemos aquí el aviso de que tenemos la versión 1.6.1.18 y está disponible la 1.6.1.19. Podemos comprobar con el botón de comprobación si hay una nueva versión disponible pero no hay ninguna disponible más que la que vamos a actualizar que es la 19 en este caso. Para poder ver aquí debajo el botón de actualización es necesario activar el modo mantenimiento. Si no se activa el modo mantenimiento no aparece el botón de actualizar. Esto es fundamental. Entonces activamos el modo de mantenimiento. Una vez que el modo de mantenimiento está activado, que vemos aquí el check marcado en verde, ya nos aparece el botón de actualizar PrestaShop ahora. Entonces procedemos a hacer clic en el botón de actualización y esperamos. Este proceso puede tardar unos minutitos porque tiene que descargar el archivo zip de la versión nueva. Tiene luego que renombrar o eliminar algunos archivos y sustituirlos por los nuevos del empaquetado que se descarga y luego hacer una serie de comprobaciones y ajustes en las tablas de la base de datos. Este proceso puede tardar unos 5 minutos dependiendo del tamaño de tu instalación y de la cantidad de archivos que modifique la nueva versión o la actualización de PrestaShop. Paciencia y no salir de esta pantalla. Una vez que ha concluido el proceso, ya nos sabéis aquí que la actualización se ha completado y tenemos aquí debajo un log que podemos visualizar haciendo scroll hacia atrás o hacia adelante y ver todo lo que se ha realizado, ya que todo queda registrado en este log. A partir de ahora ya tenemos la nueva versión instalada, pero necesitaremos re-loggearnos, algo que nos hará automáticamente PrestaShop, puesto que nos echará ahora mismo del backoffice. Nos tendremos que volver a loggear para desactivar el modo mantenimiento. De hecho, si vamos a preferencias, mantenimiento y hacemos clic en esta opción, nos saca al formulario de acceso del backoffice. Nos loggeamos de nuevo y ya estamos aquí en el modo mantenimiento. Le decimos que queremos activar la tienda y guardamos los cambios. Ahora la tienda ya está activa y visible y tenemos la versión 1.6.1.19 activa. Ya no necesitamos realizar ninguna tarea más y nos dice aquí claramente que la versión de PrestaShop está actualizada. Sencillo y rápido. Tomando una serie de precauciones como son las copias de seguridad, estableciendo el modo mantenimiento, aplicar una actualización de una instalación de PrestaShop 1.6 a la versión estable que esté disponible en el momento, es un proceso sencillo y rápido que le va a dar más funcionalidades a tu tienda, va a solucionar problemas que se hayan detectado en versiones anteriores y además garantizará que tu tienda funcione con más rapidez y con mejores funcionalidades. Yo espero que este vídeo te sea de utilidad. Nos vemos en próximos vídeos.